Voy a cantar el corrido Es la historia de un casado Que por una muchachita Perdió todo lo ganado Por esa mujer bonita Tomo el rumbo equivocado Aunque me vaya al infierno O me muera de pecado Por esa mujer yo dejo Todo lo que Dios me ha dado La buena esposa que tengo Y a mis hijos adorados Así lo decía borracho Y lo gritaba en su juicio Un día acabó por cumplirlo Le dio gusto a su capricho Los dos se fueron del pueblo Aquello fue un mal principio El gusto duró muy poco El romance casi un año La preciosa jovencita Muy pronto cambió de mano Un día lo dejó por otro De dinero y menos años Ahora lo he visto borracho En las cantinas tomando Tarde se vino a enterar Que había vivido engañado Había cambiado lo bueno Por un arete chapeado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video